Hola a todos, bienvenidos a InterMod, aquí transmitiendo desde el stand de Turatec y presentándoles los nuevos productos. Luego del gran suceso producido el año pasado en la presentación de las nuevas suspensiones manuales y electrónicas para la BMW S1000RR, tengo el agrado de presentarles la nueva suspensión para la Ducati Panigale. Como ustedes pueden ver, esta moto totalmente diseñada para carretera y para la conducción deportiva, ha sido mejorada con la nueva suspensión electrónica de Turatec. Podemos ofrecer cartuchos en las suspensiones delanteras y una nueva suspensión electrónica posterior que ayuda mucho en el performance y en la conducción de la moto. Puedo comentarles adicionalmente que todas estas suspensiones son regulables, uno puede agarrar y setearlos de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al tipo de manejo de cada uno. Bueno, los dejo para que puedan apreciar la moto y puedan conocer más productos de Turatec aquí en InterMod 2016. Hola, continuamos en InterMod y en este momento quiero presentarles, están viendo aquí la nueva Ducati Multistrada 1200 Enduro. Bueno, para esta moto Turatec viene diseñando un sinnúmero de productos y en la cual quisiera presentarles la bolsa sobre maleta, en la cual te permite llevar algunas cosas esenciales durante el viaje y de fácil acceso para que cuando el piloto esté conduciendo pueda guardar o sacar de la bolsa lo que necesite. Esta bolsa está hecha íntegamente en cordura, ustedes pueden ver, es fácil de acceder, y a la vez es una bolsa extendible, en la cual uno puede incrementar la capacidad de carga o reducirla definitivamente. Les presentamos las botas Destino. Estas botas ya fueron presentadas el año pasado en la Feria de Milán, pero por fin este año será en realidad antes del final de año en las signas Turatec. Lo que tiene de particular la bota Destino es algo muy interesante que ninguna otra marca fabrica y es el botín este que va dentro de esta otra parte. Esto significa que nosotros podemos utilizar esto para caminar por la calle, es un botín súper cómodo, un botín que además es totalmente impermeable, lo que nos permite cuando llegamos a nuestro destino, quitarnos las botas Off-Road y caminar tranquilamente con este otro. Estas botas Destino son las botas ideales para Off-Road, ya que disponen tanto de un sistema de fijación muy elaborado, que permiten ajustar perfectamente al caño de la pierna, además también tenemos este pequeño detalle que ven aquí, que es el ring este de acero, que lo que permite es que podamos colgarla en cualquier gancho, tanto en nuestra casa, como en el garaje, como en un camping o donde vayamos, de forma que no estorban en ningún sitio estas botas. Estas botas las tenemos en tres colores, color blanco, color marrón y color negro. Es una bota fantástica diseñada por y para motoristas Off-Road y también Trae. Gracias. Hola a todos. Bueno, continuando con los productos presentados ya por Turatec, el año pasado se hizo la presentación de todo el equipamiento para la famosa Africa Twin. Este año Turatec tiene nuevos productos en los cuales podemos mostrar, por ejemplo, los parabrisas altos, en los cuales están disponibles en dos tipos de colores, en color transparente y en color negro. Como ven, esto realza mucho el look de la moto y a la vez también protege mucho del aire al piloto en la hora de la conducción, tanto on-road como off-road. Continuando con la nueva innovación para esta moto, podemos presentar los nuevos cartuchos de suspensión delantera para la Africa Twin. Estos cartuchos son regulables definitivamente para que uno pueda poder tener el setting perfecto a la hora de conducir esta moto en off-road. Adicionalmente, también Turatec ha diseñado en esta moto la suspensión posterior, en la cual viene en cuenta con un sistema PDS y en la cual uno mismo puede ir regulando la suspensión de acuerdo a la necesidad o de acuerdo al tipo de terreno que quiere montar, andar. Bueno, esto es lo que tenemos ahora y continuamos en Intermot. Hola, queremos presentarles el nuevo sillón calefactable de Turatec. Este sillón que ustedes pueden ver aquí, tiene en el lado izquierdo el control para poder hacerlo funcionar, tanto pulsando la primera vez, full, eso quiere decir todo el calor, pulsando una segunda vez tenemos 50% y una tercera vez el asiento se apaga. Esta tecnología de asiento también tiene algo muy interesante y es que es el llamado press touch, quiere decir que está fabricado con un material que los rayos solares no hacen que se caliente. La típica enseñanza es desagradable cuando dejamos la motocicleta al sol y a la hora de subirnos a ella está bastante caliente y dificultoso. Con esta tecnología esto no sucede. Para saber cómo tenemos el asiento, en qué posición de calefacción, vamos a sentir unas vibraciones que lo que harán será, cuando escuchamos tres vibraciones o sentimos tres vibraciones largas, significa que está conectado a máxima potencia. Si pulsamos una segunda vez, lo que haremos, haremos al 50% de potencia y una tercera vez, con una vibración continua, este más se apagará. Para no confundirnos, Durateca es diseñado en el lado izquierdo, en el lado en el que el conductor, sin soltar el gas, puede accionarlo en el asiento del conductor. En cambio, en el asiento del acompañante lo tenemos en el lado derecho, para que no se pueda confundir de ninguna manera. Este asiento está fabricándose actualmente y hay disponibilidad para la GS 1200, tanto la moderna de agua como la refrigerada por aceite, y también para KTM y para la RT. Y sucesivamente, Durateca irá fabricando y produciendo asientos para otras marcas. Hola a todos. Bueno, desde Intermod continuamos con los nuevos productos de Durateca y esta vez me complace en presentar las nuevas suspensiones Black P. Estas suspensiones han sido diseñadas especialmente para motos Scrambler, de las marcas más populares. En este caso, ustedes pueden ver la calidad en la suspensión, de la cual Durateca ha enfocado todo el conocimiento de las otras versiones, transmitiéndolas aquí a este amortiguador, las cuales serán usadas en motos de carretera. Ahora los dejo para que puedan apreciar la primera moto demo, equipada completamente con suspensiones Black P de Durateca. Gracias por seguirnos y vernos. Espero que hayan disfrutado. Le alegamos que los vídeos con las presentaciones de los nuevos productos de Durateca hayan sido de su agrado y esperarnos de vernos también muy prontito. Hasta la próxima feria. Gracias. Gracias. Gracias.